Estaba ya solo, sentado, atrasando de sonar Sé que encontrarte que no me hayas dicho tu primero Piro el cenicero, me salga solo de beber Ya no sé que encontrarte que no te haya costado ya Ya no sé que encontrarte que no te haya descabellado La puntuación pintona, sus zapatos, me llevan En el mundo oscuro me pide, yo me pido de compás Por olvidarnos el tiempo perdido, despeciar, despeciar